La pandemia había dejado talleres y programas en pausa, por lo que ahora Fomento Cultural intenta reactivarse tras el paso de una nueva ola del COVID. Renata Torres señaló que a través de videos y podcasts comenzarán a darle un nuevo impulso a los proyectos virtuales con el objetivo de continuar trabajando en beneficio de la sociedad. Mira, el objetivo general que estamos manejando precisamente es el desarrollo cultural, el garantizar los derechos culturales y la descentralización de la cultura. Nava mencionó que existe un gran acercamiento con los gestores culturales, pintores, músicos y artistas locales para desarrollar proyectos tanto con el ayuntamiento como con asociaciones civiles. Pues mira, la cultura la hacemos todos día a día y lo más interesante es tener estos espacios tanto de esparcimiento como de aprendizaje constante. Febrero será el mes en el que Fomento Cultural comience a reactivar sus actividades dentro del municipio. Vamos a tener la oportunidad de aperturar escalonadamente y con todas las medidas también cuidando este aspecto para que niños jóvenes pero también adultos y adultos mayores puedan tener diferentes alternativas en cuanto a los talleres. Jesús Valencia, Corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7